Amores que van y vienen Me enamores de vez en cuando Me gustan porque no tengo ningún compromiso Ya ando contento porque al ratito Con otro andaré paseando Yo no me enamoro, nunca mi amor es aventurero El día que tres se me quitan Me voy con quien veo primero Yo les digo que me gustan Pero nunca que los quiero Si me quieren yo me dejo que me quieran Sobre todo si me saben tratar bien Pero nunca les permito que me quieran Si me adoran yo les beso hasta los pies Amores que van y vienen Me enamores de vez en cuando Caray como me detienen Cuando ando al amor jugando Veo cuando me conviene Los pierdo y salgo ganando Me han dado muchos consejos Pero no acepto ninguno Yo agarro siempre parejo Si amores no más Ayuno mi madre a quien nunca dejo Y este es lo que más presumo Si me quieren yo me dejo que me quieran Sobre todo si me saben tratar bien Pero nunca les permito que me quieran Si me adoran yo les beso hasta los pies Sobre todo si me needs Sobre todo si me sabe Sobre todo si me lo han dado Sobre todo si me levanta Sobre todo si me levanta Pero nunca les permito que me desmaye Y yo les voye